Música Muchos rumores de ayer en la noche para acá de que supuestamente se habían encontrado algunas personas que estaban en la ciudad de Miami que un crucero supuestamente lo recató y lo llevaba hacia un hospital esa información todavía se está indagando que no es nada oficial tampoco donde tengamos una respuesta ya sea confirmando o negando se la vamos a informar pero hasta ahora se está indagando no hay nada oficial de que están en Miami los muchachos Falsa alarma señores un joven que visitó los hospitales en Miami en busca de la persona que naufragaron en las aguas del mar tras un viaje que descendió desde Navarrete ha revelado que es mentira de que el crucero había rescatado al menos 16 de estos que naufragaron en las aguas del mar conforme a las versiones anteriores supuestamente los parientes de algunos de estos naufragos se habían puesto en comunicación con su pariente y conocidos que le habían informado de que estos estaban bien gracias a Dios y que se encontraban en un hospital de Miami luego de que ellos naufragaran en las aguas del mar ya que fueron rescatados por un crucero que lo llevó con destino a Miami resulta que en el día de hoy una persona que visitó los hospitales de Miami en busca de esta persona ha revelado que todo es mentira y que ninguno de estos se encuentran hospitalizados en los hospitales de Miami en la mañana de hoy se hizo viral en las redes sociales un video en donde una persona identificada como Kelvin Acosta Vela en su perfil de Facebook dijo que fue a algunos hospitales en Miami con el objetivo de buscar a la persona que fueron rescatadas tras el naufragio y presume que fue el mismo que ocurrió en la costa de Cabrera en dicha transmisión en vivo el joven dijo que tiene algunos nombres de varias personas de las que desaparecieron cuando la embarcación en la que viajaban ilegales naufragó en las aguas del mar pero que cuando él lo fue a buscar en varios hospitales siendo el último en visitar el caso memorial no encontró nada relacionado con el caso buenos días señores me encuentro en el hospital Jackson Memorial Hospital de aquí de la ciudad de Miami y quiero compartir este video live porque he tenido una he tenido prácticamente un montón de llamadas desde ayer desde las 9, 10 de la noche tratando de que ayudemos para lo que está sucediendo en el pueblo de Cabrera es importante señores que no den información confirmada yo acabo yo estoy desde las 7 de la mañana tratando de dar con el paradero de unas 5, 6, 7 personas que me han enviado los nombres ya el último lugar que visité se llama el Router's Trauma Center de Jackson Memorial Hospital como ustedes pueden ver en mi espalda y quiero informarle a todas las familiares o las personas que se encuentran en Cabrera que no hemos podido confirmar los nombres no hemos podido confirmar la existencia de un grupo de jóvenes que llegaron aquí de un naufragio que fueron recogidos en ningún crucero tienen que hablar si alguna persona se ha comunicado directamente con ellos es importante que nos digan dónde están para ver si nos podemos ayudar gracias a nuestra prima hermana que es periodista allá en Cabrera nos dio la información ella ha estado trabajando conmigo desde ayer para ver que podemos que podemos que información podemos darle a la gente pero es importante que sepan de que aquí no hay ningún grupo de jóvenes que fueron recatados hasta ahora no lo hemos podido confirmar si lo agarró el Guadalcosta o lo solicitaron a inmigración tienen que pasar por un proceso un proceso de inmigración donde ese proceso hasta que no sean ya verificado verificado y todo eso me imagino que ellos no van a dar ninguna información tampoco de esa persona también contacté ayer un vice consul encargado de de lo que es de exportación y ellos van a estar haciendo sus investigaciones también pero ellos no han recibido tampoco aquí en la ciudad de Miami ninguna información de esos jóvenes entonces hay que seguir orando hay que seguir pidiéndole a Dios de que esos jóvenes se encuentren bien y quiero que ustedes compartan este video porque no tengo el tiempo para responderle a todos porque son muchas las personas que están tratando de comunicarse con nosotros quiero agradecerle a Orquídea Abreu Acosta que desde ayer ha estado en comunicación con nosotros y ha estado fue la primera que se comunicó conmigo para ver cómo solo podemos ayudar en este en este lugar les repito estoy desde las 7 de la mañana en el hospital Jackson Memorial Hospital tratando de dar con las personas y no hemos podido hemos ido a todos los 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 lugares de información y no hemos podido no hemos podido adquirir ninguna información al respecto a menos como le digo que estén en un lugar donde todavía no han sido procesados no hay información de esa persona y no ha sido revelado todavía si están aquí o no pero hasta el momento no tenemos información con los nombres que tengo así que seguir orando señores pidiéndole a Dios de que esos muchachos aparezcan sanos y salvos y con vida para que puedan regresar a su hogar nada cualquier cosa señores les pido por favor que se comuniquen directamente con con Orquídea que le manden algún mensaje o algo allá y así de esa manera tenemos utilizamos un canal de información yo lo voy a seguir dando seguimiento a esta información aquí para ver qué podemos hacer al respecto y si a alguien se comunica que le hayan podido dar el lugar donde están algún número de teléfono pues también me lo pueden enviar por medio de Orquídea la pueden contactar por Facebook Orquídea y ahí nos podemos comunicar directamente así que le deseo suerte fe y la esperanza nunca se pierde así que vamos a seguir orando vamos a seguir pidiéndole a Dios de que de que todo esté bien así que no soy periodista para que sepan así que esto no es cuestión de cámara esto no es cuestión esto es cuestión de ser humano de tratar de ayudar a nuestros compueblanos y de que todo salga bien me da pena dar esta información me hubiera gustado poder dejarles saber a todos que están aquí que están bien y todas esas cosas pero en este momento hay que seguir orando hasta que aparezcan hasta que se sepa realmente lo que lo que está sucediendo con ellos y siempre tener fe en Dios no puedo darle otra información que no sea esa porque yo estoy aquí y estoy haciendo las preguntas directas he visto en las redes sociales mucha información que no son confirmadas porque para para tú dar una información y llenar de alegría una persona y que después sea otra cosa no creo que también sea sea justo entonces yo le hago un llamado a las personas que están que están haciendo dando desinformando que no lo hagan porque es triste de que nos estemos prestando para eso no lo hagan vamos a vamos a dar la información confirmada que saber dónde están que se encuentren bien porque con una sola persona que encontremos esa persona nos va a ayudar a nosotros a poder saber las condiciones en las que se encuentran los otros entonces vamos a ser un poquito prudentes vamos a ser un poquito inteligentes y vamos a tratar de ayudarnos entre nosotros en deber de desinformar porque cuando tú mandas una información en las redes sociales que no es usted está desinformando así que vamos a seguir en eso vamos a seguir orando vamos a seguir pidiendo a Dios de que todo siga bien así que desde la ciudad de Miami el Jackson Memorial Hospital como le digo vamos a seguir dando la información que podamos que esté al alcance para mantenerlo informado y repito comuníquense con Orquídea Abreu allí en Cabrera que ella es periodista y aparte de eso es una prima hermana mía y ella para mantenernos en comunicación un abrazo y que Dios lo bendiga a todos no hay nada oficial de que están en Miami los muchachos y cuento las labores de rescate vimos que ya comenzaron las labores las seguimos igual en el día de hoy hasta ahora tenemos 23 embarcaciones con dos personas cada una en cada embarcación el informe que tenemos ahora de la persona que hemos rescatado oficial son cinco personas de las cuales cuatro con vida y una sin vida ¿cuántas? alcalde ¿se han comunicado con un representante de la embajada dominicana en Miami? si hasta ahora mismo el consulado dominicano en Miami nos está ayudando a indagar la información que han surgido de la noche para acá muy bien esto ha sido todo por el momento más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse a este canal ya llegó la hora 2.0 donde recibirá la noticia más importante de lo que acontece en el país y en el mundo si eres nuevo en visitar este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones le des me gusta a los videos y que comparta las informaciones de este canal por todos los medios para que así más personas puedan suscribirse a nuestro canal de noticias de noticias Gracias.